¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Sporting 1, Cartagena 0, tres puntazos en el templo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis, a los que dejáis me gusta y obviamente sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, que por cierto va llegando mucha gente con el formatín Shorts que vamos subiendo, pues sean bienvenidos, disfruten de este contenido audiovisual. Y también, perdón, que sí, Elopi, que sí, que ya es un desastre, hombre, que nos dijiste que ibas a subir el postpartido el domingo, que nos lo prometiste, peña, el domingo tuve todo el día currando, o sea, desde por la mañana hasta casi las 12 de la noche tuve metido en el piso allí trabajando y no hubo manera de sacar para hacer el vídeo. Y luego ya arranco la semana que tengo que si currar, que si hacer más movides y no saqué energía, ni tiempo, ni ganes para hacer el vídeo. Yo entonces hago lo hoy sábado justo antes del partido contra el Elche y me la pela una barbaridad. Para empezar, lo primero tengo que saludar a mi colega David. ¿Quién je David? Je Estigayu, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que todos los días en el Molinón, cada vez que vamos, cada vez que jugamos allí, me dice, oye Elopi, pues salúdame en el postpartido. Y yo digo, je David, hoy salúdate. Y nunca lo saludo, soy un auténtico desastre. El otro día vino, oye Elopi, pues salúdame en el postpartido. Jevenaca, vamos a hacer una foto, avise a Sarina, dije a Sarina, cuando vaya a grabar avísame que tengo que saludar a Estigayu. Así que David, un saludín, sigue así a tope y a ver si hoy te puedo dedicar una victoria contra el Elche. Y antes de hablar del partido, deciros que además, como sorpresa, que esto sí que no estaba para nada pensado, hoy por la tarde hay directo reaccionando al partido. Estaré en directo en Twitch reaccionando al Elche Sporting. Partidazo, nos jugamos mucho, así que si os apetece, hacia las 6 de la tarde más o menos, yo ya estaré por allí con la alineación, hablando un poco con la previa. Y luego, durante el partido, reaccionando y opinando en directo. Mañana, pospartido. 100% asegurado. O sea, mañana sí que por la tarde, 100% voy a poder grabar. No hay excusa. De verdad os lo digo. Mañana, pospartido. O sea, cuál será el resultado. Y ahora vamos a hablar del partidín muy por encima, realmente, porque ya después de una semana como que os da un poco igual lo que yo opiné de ese partido. Por ejemplo, lunes, uno de los motivos por los que no grabé fue porque conecté por la noche en directo con Maese, en Sporting Hoy, y estuvimos hablando del partido. Tenéis allí la opinión ya al día siguiente del encuentro, pero bueno, en cualquier caso. Hay dos puntos muy importantes para mí. El primero, obvio, la victoria. Ganar, sea como sea, cuando sea, donde sea, y ya está, más tres. Y la segunda, que vuelve Gio Zarfino. Que a lo mejor no hay el mejor futbolista, que a lo mejor no hay el mejor pivote, el mejor medio centro, el mejor extremo, el mejor box to box, el mejor delantero, lo que tú quieras, pero, joder, hay que, bueno, oye, de ahí la enhorabuena, porque con todo lo que sufrió, volver a catar Proud, pues, yo para mí, y una cosa por la que me alegré también mucho, aparte de los tres puntos, pues, porque él personalmente vuelve al Proud. Del partido. ¿Qué decir, compañeros? La primera parte fue, para mí, perfecta. Una primera parte que dominaste y que no te generaron absolutamente nada. Perdíes la pelota y en menos de un minuto ya la recuperabes. Generaste ocasiones, metiste goles, hiciste tiros al palo. Pudiste ir al descanso tranquilísimamente con un 2-3-0. Pero la redonda, la ancuarada, la mil costuras, la siempre botante, la caprichosa, la que vuela recto, la que vuela con efecto, la que pegues con empeine, con interior, con exterior, la tres deos, no quiso. Quiso que fuésemos con un 1-0. Un 1-0 que, por cierto, marca el Pistolas. Johnny Pistolas, Mario González de Testarazo. Que sí, vale, el opi, el portero, podía haber hecho más. Bueno, pero el remate era fuerte abajo y no la paró. Mención también, obviamente, al centrinca y pong Nacho Martín. El otro Nacho Méndez también puso otro centro que remató, pero al larguero. Y lo primero que se remató a puerta, si no me equivoco, fue el también de cabeza en otro centro. Que remató más suave y tal, pero bueno. Mario González, tres centros, tres remates, uno al palo, uno al portero y uno gol. Hay cosas que siga la racha. A ver si juega hoy. Por otra parte, Gaspi Campos, también una ocasión muy buena en la que gambeteó, tiró con el interior un poquitín así ajustada. Paradón del portero, al palo y fuera. Y la primera parte, realmente, es que tampoco quiero deciros mucho más porque fue dominio, tranquilidad, control, ataques, centros, remates, gol, putísimo chill. Y por tirar un pelín más atrás, quiero deciros que chiné bastante con la alineación cuando la vi de mano. Lo de salir con Robert Pierre de lateral derecho a mí me puso un poco a bailar la conga. Pero bueno, oye, el experimento esta vez salió bien. Vamos a ver qué experimento hace hoy, que luego hablamos un poquitín de cómo tenemos a la plantilla. La segunda parte, el Cartagena, toca cosines, hace ahí algún cambio y lo de siempre. Cuando el rival te ve, te analiza y se adelanta en los cambios gestionando movimientos dentro del PRAW, MAR empieza a echar fuego por la cabeza, empieza aquello a volverse yo con la máquina y ¡pum! Cambia el partido radicalmente. No hasta el punto de que te tuvieron tirando la portería abajo como el otro día el Manchester City al Madrid en Champions, pero sí que ya empieza ese descontrol, ese no tener el balón, ese perder la posición, es si tener ya el culo apretado y empezar a entrar para atrás. Más aún cuando el cambio que hace MAR y meter a Cali y a Guille para afianzar con 5 atrás. Y al final, pues como que acabes pidiendo la hora, entre comillas, con un remate de cabeza que sale rozando, con otro remate en propia que para bien Yáñez, con otra que te saca Yáñez con casi el culo en un córner que se envenena, con otros centros laterales ahí llegando a línea de fondo que, bueno, pues por suerte no se rematen. Al final, vale, no oye que te hayas librado de una muy gorda en plan de ¡buf! Vaya la que libré, pero sí que es cierto que la sensación ya de ¡me cago en la puta! ¿Con qué poco? Y da la vuelta a los equipos a los partidos. Un Sporting que está dominando, que está jugando de cine, la primera parte ni te tosen y de repente en la segunda parte padecen otros 11 tíos, padecen, bueno, otros 22, 11 nuestros y 11 de ellos porque el partido vuelca completamente. A mí eso es lo que me genera inseguridad. Ganes, me la pela el resto, ya venga, partido olvidado, a por otro. Pero joder, sales al final que dices tú, cuidado, cuidado, cuidado. Al menos yo, ¿eh? Que igual llegué que soy súper exigente. Victoria, tres puntinos y a seguir enchufados, que además la jornada ayudó muchísimo con esa reducción y ese sándwich que se montó. Volvemos a dar en playoff, hay muchos equipos en la pomada otra vez estrujándose todo y bueno, pues hay que seguir. ¿Por qué hay que seguir? Porque además ayer el Leganés vuelve a empatar contra el Tenerife. Un empate que se deja dos puntos por el camino el líder de la categoría. Si tú haces lo tuyo y ganes, además de que juegues contra el Elche, que lleve un rival hiper directo ahora mismo, dos puntinos abajo al líder y tienes que ir a jugar Tobía Butarque. Que ya os lo dije, que esto todavía queda mucho pescado por vender. Lo mismo que cuando íbamos ahí a tope, dije, cuidado con los engoriles, también os digo que ahora, cuidado con el decir, no, no, temporada acaba. Chst, eh, estate tranquilo. Que tengo que volver a recordarte que venimos de dos años de mierda en el cual tú, yo, tu primo, tu tío, tu huela, tu novia, el tu novio, el tu novie, el tu perru, diría, eh, firmote la permanencia tranquilísimamente a falta de cinco jornadas que no quiero un año en el que me jodan. ¿Sí o no? Vamos, dímelo en comentarios, niégamelo. Pero, niégame que tú, en agosto a principios, cuando perdiste la primera jornada contra el Valladolid, no dijiste, mira, quiero un año tranquilo, eh, firmote 52 puntinos a falta de cinco jornadas y a disfrutar lo que lleve mayo y junio, eh, ahora, ahora niégamelo. Pues bien, ahora encuentres, tengo una situación en la cual ya hiciste eso, pero es que además, por lo que sea, por como tal la liga, por como tal equipo, por como tanto los equipos, el Sporting tan playoff. Con opciones a todo, a todo. No, va, tenemos que asegurar playoff. Eh, opciones a todo, repito, tienes opciones a ascenso directo, tienes opciones a tercero, cuarto, quinto, sexto, playoff, y tienes opciones a quedarte fuera de playoff porque hasta el undécimo, si no me equivoco, hay jaleo. O sea que, bueno, yo ahí lo dejo, eh, para que cada uno piense. ¿Qué cartes tenemos hoy en la mano? Pues, bueno, más bien les que no tenemos. Fáltanos Varane, fáltanos Rivera, fáltanos Nacho Martín, que venía siendo uno de los pilares en el centro del campo. Hombre, Campuzano, Bamba, vale. Vale, tenemos bajes importantes. ¿Qué creo que va a hacer hoy M.A.R.? Muy a mi pesar, porque no me gusta el sistema, aunque tal vez hoy sea lo más lógico dentro de los jugadores disponibles que tienes. Creo que va a clavar una defensa de 5 que se va a hundir la perra. Sinceramente creo que va a ser un Guille Rosas, Insua, Pierre, Diego, Cote, Nacho Méndez con Roque Mesa más Gaspi, más Mario, más Yuka. Algo así, un 5-2-3 de riguroso manual. O bueno, igual te mete a Hatsang, o igual te mete a Otero, no lo sé. Pero vamos, yo creo que el cerrojazo de 5 tenemoslo prácticamente asegurado. En cualquier caso, ver veremos un poco más tarde. Por cierto, en Instagram, ¿vale? Los que no me sigáis allí podéis ir a echar un vistazo. Os desvelo uno de los motivos para creer que podemos ganar hoy. Lo tenéis allí, en un Reels, que compartí en Stories. Echar un vistazo. Y también agradeceros porque en TikTok ya somos más de 10.000. Recordad que me habían baneado la cuenta de TikTok por subir el saque de banda aquel de Bogdan que pega en la espalda a Villalba. Cosas de TikTok. Luego pues ver ahí 100.000 movides hiperturbios, pero un saque de banda y el copyright, cuco. Pero bueno, que ya estáis recuperando, ya estáis otra vez volviendo por allí. LOP23 barra baja oficial, por si os apetece, seguidme. Y nada, pues oye, que ahí estoy. Y nada más, gente, que os espero esta tarde en Twitch, ¿vale? Dos meses después, aprox, vuelvo a hacer directos. Espero que estéis allí. Vamos a estar pegando berríes como auténticos esquizofrénicos. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí. Y perdonad por la demora en los pospartido, pero ya sabéis que en mi vida ahora mismo llevé una montaña rusa de emociones, actividades y por medio de trabajar y por medio de gestionar 100.000 mierdes. ¡Un abrazo fuerte! Puxa Sporting y os espero hoy por la tarde. LOP23 en Twitch. T-W-I-T-C-H.T-V barra LOP23. Y si tienes el Amazon Prime, suscríbete, que tengo que pagar una boda. Bueno, tengo que pagar muchas cosas, pero entre ellas una boda. Valeu. ¡Venga!